Producción de Salazar, estudio de grabaciones musicales, desde Cerro de Pasco para todo el Perú, presenta a los hermanos Ventura, con el arma mágico de Richard y la voz melodiosa de Francisco, el Chisco. En el colegio un agropecuario te conocí, en el colegio un agropecuario te conocí, cuando me miraban tus lindos, cuando me besaban tus lindos labios, que feliz me sentía. Cuando me miraban tus lindos, cuando me besaban tus lindos labios, que feliz me sentía. Ahora te veo en la capital colegiala, ahora te veo en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor. Ahora te veo en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor. Ahora te veo en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor. Así es chiquilla lindada, cuando estás en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, por estar en la capital. Así es chiquilla lindada, cuando estás en la capital, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor, por estar en la capital. Así es chiquilla lindada, cuando estás en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor. Así es chiquilla lindada, cuando estás en la capital colegiala, achondadita veniendo moliente, si no conoces a tu piel amor. Gracias por ver el video.